Bueno, pues ahora vamos con el review de la película Prisioneros, de Denis Villeneuve. Este director debuta en Hollywood con esta película, teniendo detrás de sí algunas otras, me imagino en su país de origen, canadienses. Y bueno, construye un thriller de aire policíaco, y que recuerda mucho a grandes películas de este estilo, tipo Zodiac, sobre todo Zodiac. En el reparto tenemos, en primera línea tenemos a Jake Gyllenhaal, a Hugh Jackman, y a Terrence Howard, María Velo, por decir alguno, ¿no? Básicamente, la historia que construye este señor es sobre unos padres, ¿no? Que el Día de Acción de Gracias, o Navidad, no sé qué es. Pues bueno, quedan todos para comernos, y bueno. Familia típica americana, nada que destacar. Y bueno, son ambas familias, ¿no? Unos son afroamericanos, vosotros son blancos. Pues son papá, mamá, un hermano o hermana mayor, y las niñas pequeñas, ¿no? Una chica rubia, una niña rubia, pequeñita, y la amiguita, de la familia afroamericana, ¿no? Entonces, bueno, mientras están ahí, las niñas salen un momento afuera a jugar, o no sé a dónde iban, con los hermanos mayores. Y bueno, encuentran una autocaravana que está ahí parada en medio de la carretera, ¿no? Se ponen a jugar por ahí, a tocar la caravana, a subirse a la caravana, es decir, por la parte de atrás unas escaleras. Entonces, curioseando, ¿no? Bueno, estás jugando, son niñas pequeñas, tampoco hay que buscarle demasiada explicación. Los hermanos les dicen ahí, eh, bajad de ahí, salid de ahí. Pero creen que había alguien dentro de la furgoneta que les observaba. Entonces, vuelven para casa, y la niña, la rubita, dice... Que bueno, se ve que un silbato que le ha regalado su padre lo ha perdido, y que quiere ir a buscarlo con su amiga, ¿no? A su casa. Entonces, el padre les dice que no, ellas dicen que ok, pero pasa el rato, y se dan cuenta que las niñas no están, ¿no? Pensando que habrían salido fuera o así, se dan cuenta de que ya no están. Entonces, pasan las horas, pasan las horas, pasan las horas, y no encuentran a las niñas. Salen a buscarlas, y no las encuentran. La furgoneta, la autocaravana, ya no está. Entonces, sospechan que se han llevado a las niñas, ¿no? Que las han secuestrado, y que debía ser el que estaba dentro de la autocaravana, ¿no? Bueno, alertan a las autoridades, todo empieza a rolar. Entonces, viene un detective, policía, que es Gillenhall, ¿no? Jake Gillenhall. Y bueno, ponen atención los datos que les han dado Hugh Jackman y Terrence Howard, ¿no? Los padres de la familia, y empiezan a buscar la autocaravana. La encuentran, y detienen a un chaval que estaba ahí, ¿no? Que se ve que iba ahí a dormir, ¿no? Entonces, bueno, se dan cuenta de diversas cosas. Primero de todo, el chaval que está en la autocaravana, no hay rastro de las niñas, no hay ningún signo de que las niñas entraran en la autocaravana. Ni de signos de violencia dentro del autocaravana, o sea, todo está normal. Y luego se dan cuenta de que el chaval también no está bien. Es decir, tiene un retraso grande y no está bien del coco. Tiene la mentalidad de un niño de 10 años, ¿no? Como apunta el detective. Entonces, claro, ¿cómo se explica que ese hombre haya secuestrado a las niñas él solo con ese problema mental? Entonces, claro, el argumento puede ser favorable en el sentido de que está mal de la cabeza, no sabe lo que hace, debe de todo saber qué idea tendría en la cabeza, y secuestra a las niñas por sus problemas de salud mental, ¿no? Pero claro, también está el hecho de que, pero si es tontito, o sea, ¿cómo va a saber lo que está haciendo? ¿Cómo puede secuestrar a las niñas si no dejan ningún rastro él solo? Entonces, lo tienen como sospechoso fichado, pero no tienen ninguna prueba, nada con que retenerle, no hay argumentos ningún favorable, y los padres están convencidos, en especial Hugh Jackman, de que es el tío este, ¿no? Que este cabrón ha secuestrado a sus hijas. Pasa el día y pasan las horas, pasa el día, y no hay pruebas, no hay conclusiones, y el padre, Hugh Jackman, insiste. Y no puede ser que ayudaran al tío, o no puede ser que tuviera un cómplice, o a lo mejor solo se está haciendo el retrasado, a lo mejor es más listo de lo que parece, ¿no? Pero, claro, la policía no puede decir nada, ¿no? Entonces, lo que ocurre en la película no solo es la investigación, no solo es la desaparición de los críos, sino que impone un valor ético el director en la película que está muy bien, que es algo muy favorable. Yo fui a ver la película al cine, poco después del estreno, pocos días después, con ganas de ver algo, bueno, un buen thriller, ¿no? Me atraía la idea del reparto también, porque a Gillen Hall, a Jake Gillen Hall, se le veía bien madurito ya para la actuación, me atraía el papel que le dieron. Volver a verlo en un thriller policíaco, como ya hizo en Zodiac, ¿no? O sea, los parentescos con Zodiac no son solo también de guión, de la ambientación, de la idea, sino también que aparece Jake Gillen Hall, en un papel distinto, obviamente, pero aparece, y también Hugh Jackman, pues verlo un poquito más papel de textos dramáticos, que el tío lo hace muy bien, es decir, la gente lo encasquilla con el Lobezno, ¿no? Y con Logan y con el superhéroe, pero este tío ha demostrado que sabe interpretar de puta madre. Yo veo la película de Los Miserables y me quedo acojonado, este tío es una maravilla. Y eso que Los Miserables en sí, la película no me gustó demasiado, pero cuando alguien hace bien el faena hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, si Hugh Jackman le sigue dando estos papeles, por mí vale, porque lo hace de puta madre. Y en esta película vuelve a dar lo mejor de sí mismo, interpretando un papel de mucha carga dramática, un padre preocupado, colérico, impotente, y todos los etcétera, ¿no? Y adjetivos que se nos pueden ocurrir. Entonces, es la contraposición de las ideas, es decir, mientras que el policía, ¿no? Jake Gyllenhaal es un tío responsable, serio, quiere hacer las cosas bien, quiere seguir la ley, está dispuesto a ayudar a los padres, a buscar a las niñas, pero haciendo las cosas con dos dedos de frente, conservando sus valores éticos, el padre es todo lo contrario. El padre no tiene tiempo para tonterías, no está para chorrales. Quiere recuperar a las niñas y es lo que más le importa como padre, ¿no? Su querida hija de no sé cuántos años tiene, seis años, siete años, está secuestrada, encuestrada, vete todo a saber qué coño le estarán haciendo, tantos días separado de él, es lo que dice, ¿no? Mi hija se va a estar preguntando cada día que pasa cómo no he estado yo ahí para ayudarla, ¿no? Cómo no he venido yo a rescatarla. Y eso no me lo puedo perdonar como padre, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿no? Se siente muy impotente, pero algo tiene que hacer. Y él está dispuesto a dejar de lado todo lo moral, todo lo ético, con tal de ayudar a las niñas, ¿no? Entonces, mientras el policía va investigando, interrogando, buscando pistas, buscando información, Hugh Jackman y Terrence Howard, los padres, se decidirán por maneras más radicales, ¿no? Y tal como se puede ver en el tráiler, efectivamente, secuestran al chaval este, al que tiene el retraso, lo encierran ahí en un edificio de mala muerte que él tenía las llaves, que era un antiguo piso suyo, y lo tienen ahí encadenado y lo van a interrogar a hostias a lo que haga falta para que cante donde están las niñas, ¿no? Es decir, un personaje abandonado, su código moral, se convierte en un monstruo a hacer lo que sea por las niñas, y el otro, quizá con métodos no tan eficaces aparentemente, intenta ayudar a las niñas desde un punto de vista lógico, más racional, ¿no? Y eso es la película, la investigación a dos bandas, tanto de los padres como del policía. Entonces, bueno, la película, ¿qué tengo que decir de ella? A mí me ha gustado mucho, me lleva una grata sorpresa, es decir, Jake Gyllenhaal hace un papelón, lo hace de puta madre, o sea, su cara será prácticamente la misma que hace unos años, pero, hay que decir, de edad, pero un papel mucho más maduro, un tío mucho más serio, un tío que ha demostrado que los tiene bien puestos para actuar haciendo lo que le pidan, y bueno, repite con este director también, en la película, en una película canadiense, en la que es protagonista, así que yo lo he visto muy firme en el papel, me ha gustado mucho, es una de las mejores veces que he visto a este tío, porque, bueno, es un tío muy irregular, lo tengo que admitir, es decir, Gyllenhaal es bueno actuando, pero ha estado en películas haciendo papeles muy buenos, y en mierda de películas haciendo papeles nefastos, es decir, hizo la de Zodiac, y me encantó, como reportero, ¿no? Estaba que se salía, lo hacía súper bien, y aquí otra vez lo ha hecho de puta madre, y hizo la de Prince of Persia, y qué queréis que lo diga, a mí me daba vergüenza ajena, ¿no? O sea, no hacía mal el papel, pero quiero decir, qué mierda de... ¿qué película te estás metiendo, macho? O sea, no lo entiendo muy bien, ¿no? O sea, ha estado entre un papel, entre papeles en películas de más diálogo, de más guión, y otras películas de pura acción, de más chorradas de Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, aquí demuestra que yo creo que este hombre está hecho para este tipo de papeles, ¿no? Se le ve más como señor que como chavalín, ¿no? Sobre todo, comparándolo con antiguas películas, esto se ve mucho. Hugh Jackman, esta que se sale, es un tío de pura ira contenida, su papel que interpreta, esta que se sale. Y Terrence Howard, bueno, queda relegado bastante atrás, porque su personaje no tiene tanta relevancia, no tiene tantos momentos, pero también lo hace genial, o sea, este tío también ha estado en pastiches más hollywoodienses, en personajes más planos, aquí lo hace muy bien, es decir, cumple, demuestra que cumple, dando un papel más dramático, más serio, o sea, es un mundo más adulto, lo que se plantea en la película, en comparación con otros personajes que han podido tener algunos de los actores y actrices. Y respecto a las mujeres, las esposas, claro, no tiene tanta relevancia, la acción cae más sobre los hombros de los padres, pero bueno, María Velo, la otra, bueno, sí, supongo que también está muy bien. Eso sí, nada del otro mundo que no hayamos visto en otras películas dramáticas de las madres preocupadas, es decir, interpreta muy bien y ya está, pero no despuntan, como si lo hacen Hugh Jackman o Gyllenhaal, los dos varones que están en primera fila de la película. Entonces, bueno, ¿qué tengo que decir? La película es muy entretenida, está muy bien llevada, la ambientación es súper oscura, súper turbia, como ya digo, recuerda películas como Seven, de estas de asesinos, serial killers, súper chungas, de investigación, es decir, bueno, pero yo creo que más se acerca a Zodiac, ¿no? Y bueno, una película con los valores éticos, ¿no? Muy, muy, muy importante, ¿no? esto porque es la duda que te plantea, ¿no? Si el fin justifica los medios, si perder tu humanidad y convertirte, vamos, en algo imparable, algo que no te imaginabas ser realmente el camino correcto para conseguir tus objetivos, aunque sea para hacer algo bueno, ¿no? Es decir, eso está muy bien. La contraposición, policía, Gyllenhaal, Hugh Jackman, padre, es buenísima. Hay escenas de la película durísimas, es una película muy cruda, ya lo digo, es muy cruda. Muchas escenas en las que están hostiando al presunto secuestrador, porque no tienen pruebas certeras de ello, son apabullantes, porque no es que le estén pegando a un hombre, sino que, primero, tú te estarás preguntando si ese hombre es realmente culpable, es decir, puede que estén torturando a un inocente, puede, y segundo, que ese tío tiene un problema mental, o sea, le están pegando a una persona que tiene un retraso en la cabeza, es decir, puede haber secuestrado, puede estar loco, podría hacerlo intencionalmente, pero al fin y al cabo, hostia, estás pegando a una persona con un problema de salud mental, es decir, y no solo pegando, o sea, yendo más allá, lo que es decir, la película es muy cruda, muy cruda, y transmite momentos de mucha impotencia, los padres coléricos, o sea, ¿cómo te sentirías tú después de ver que la policía no puede hacer nada y que tu hija no aparece, con tantos casos de secuestros que hay? a saber qué coño les estarán haciendo a tus hijas, ¿no? Bueno, a la hija, es decir, la pregunta que te plantea es, ¿serías capaz de hacer lo que hace Hugh Jackman? El padre, ¿no? Por las hijas, y lo plantea de una manera estupenda, como ya digo, la ambientación de la película es muy oscura, muy tétrica, muy de este estilo, de thriller, o sea, es un muy buen thriller, y bueno, tiene escenas de espundantes, de crueldad, de, bueno, de pistas que se van dando en la película también referente al crimen, muy buenas, es decir, hasta que no llegue al final, final más o menos, no te das cuenta, pero sí que es cierto que en la película se van dejando pistas levemente que si estás muy atento te puedes dar cuenta de por dónde van los tiros, yo no me di cuenta hasta que se nos revela de quién era verdaderamente secuestrador, pero, porque se va sospechando entre muchas personas, pero sí que tengo que decir que, bueno, estuve cerca, ¿no? porque se dan pistas bastante evidentes en algún momento si estamos atentos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tengo que decir? La película es muy buena, es de esas que tramiten malas vibraciones sobre el crimen, o sea, te estás preguntando todo el rato si lo que me están enseñando es horrible, ¿qué va a ser lo que no me están enseñando? Es decir, ¿qué les ha pasado a las niñas? ¿dónde está el verdadero asesino? Es decir, apabullante, tiene un ritmo en la película estupendo, dura dos horas y pico, pero es muy buena, es muy entretenida, y bueno, te lleva cogido de la mano de la tensión, estarás todo el rato preguntándote de las niñas, o sea, tú serás un propio, a la vez, investigador, te sentirás como el policía buscando a las niñas, y a la vez, padre preocupado, ¿no? de qué les habrá pasado a las pobres muchachas que no tienen culpa de nada. Yo recomiendo mucho la película, este director ha hecho un trabajo impresionante, estaré deseando ver más trabajo de él, y como ya digo, uno de los mejores papeles que ha hecho Jake Gyllenhaal en toda su historia, en toda su carrera, y Hugh Chapman reafirmando que como actor dramático vale incluso más que en papeles de acción más planillos. Ahora un spoiler, mencionar unas cuantas cosas, bueno, esto que digo de los códigos morales se puede ver muy patente en una escena en particular, ¿no? Detienen a un sospechoso que también está mal del coco, presuntamente un un pirado así en plan pederasta, pero que no había hecho nada, ¿no? no había secuestrado a ningún niño, solo tenía fantasías sexuales con niños, y cogía maniquís y los vestía con ropa de niños, pero no tenía niños secuestrados ni nada. Y, bueno, lo detienen, y Gyllenhaal está en ese momento perdido, ¿no? Ya no sabe a dónde coño tiene que ir, no encuentra sentido a nada, no tiene pistas, ¿no? Es decir, le va dando información correlativa al caso, pero no sabe dónde coño meterla, no sabe qué coño significa estar desesperado. Y detenía al tío y no responde, o sea, el tío está medio chalado, tiene una obsesión con unos laberintos que no veas, y solo se pasa el rato dibujando y no dice nada. Y en vez de interrogarle normal, de hacer las cosas bien, como lo llevaba haciendo durante toda la película, en ese momento se le cruzan los cables, se mete en la sala de interrogatorios, agarra al tío, lo tira contra la pared, le empieza a dímelo, hijo de la gran puta, dime dónde coño estás, no sé qué, empieza a amenazarle, a medio pegarle, entran los policías ahí, para, para, no sé qué. Entonces, un personaje que ha estado toda la película sereno, haciendo las cosas dentro de la legalidad, haciéndolo éticamente bien, en ese momento pierde los papeles, y lo que pasa es que mientras están forcejeando los policías con el poli y el otro, el chaval, el detenido, le agarra una pistola a un policía, y todos ahí, tira la arma, tira la arma, tira la arma, y el tío se vuela a la cabeza, y pierden una pista importantísima sobre el crimen, porque el tío sabía algo, lo que pasa es que no quería hablar, estaba trastornado, estaba mal de la cabeza. Entonces, ese momento es clarísimo, es decir, cuando abandonas tus valores morales, cuando dejas de hacer las cosas éticamente correctas, en ese momento provocas que ocurren situaciones de ese tipo, es decir, pierdes una vida humana, pierdes pistas sobre el caso, una muerte pesando sobre ti, pierdes tiempo sobre recuperar a las niñas, es decir, es algo contraproducente, ¿no?, al final, y también se demuestra con el final de la película en Hugh Jackman, encerrado aquí en el boquete aquel que tiene la vieja, ¿no? Es decir, bueno, el tema del cura, el niño muerto, el chaval, las torturas que le hacen son brutales, la escena de Hugh Jackman con el martillo, es que joder, o sea, ese tío lo vive ahí, es un momento en el que Hugh Jackman vive el personaje de una manera aplastante, es decir, más pegado al personaje no podía estar, también lo hace muy bien el que hace de de pirado, ¿no?, del chaval, Terrence Howard ahí aguantando el otro y llorando, o sea, es una escena muy potente, muy buena, muy bien construida, además que al director le gusta hacer planos largos, ¿no?, es decir, prefiere tener la cámara quieta dos minutos y hacerte 40 planos de lo mismo, ¿no?, o sea, juega bien sus estratagemas, muestra lo que quiere enseñar, pero aún así tiene esa ambientación propia, digo, policía que se sabe, ¿no?, y tal, es decir, un producto muy interesante, entonces, claro, llegamos al final de la película y lo que se descubre es que en realidad la secuestradora era la vieja, ¿no?, bueno, vieja, entonces, Hugh Jackman planeaba ahí agarrarla, quién sabe, interrogarla, torturarla, ¿no?, lo mismo que había hecho con el otro, pero la tía le caza a tiempo y le hicieron una especie de sótano donde está el silbato de la niña, es decir, tenía ahí enceradas a las niñas, es decir, ya se nos dan pistas, ¿no?, es decir, no te van a introducir en la película a un personaje sospechoso que luego no pinte nada, o sea, hubiera sido raro, ¿no?, introducir a la vieja, entonces, yo en la vieja ya la cliché, ¿no?, le dije, bueno, me parecería raro, pero lo guardamos bajo la manga, y efectivamente, con los laberintos, lo de, lo de, lo de los dibujos, la serpiente, es decir, todo va con que la cabrona aquella estaba loca, secuestraba a niños, el pirado de los laberintos era uno de los secuestrados, más que nada, estaba loco también, o quién sabe si era un imitador, o vete tú a saber, y el chaval del retraso en realidad era otra víctima, que fue secuestrada hace años, y que está trastornado, ¿no?, por lo que le hicieron, y por eso parece medio autista, ¿no?, realmente no es adoptado, entonces, todo lo que ha pasado a ese chaval es brutal, ¿no?, o sea, no tenemos que olvidarnos al final de que que Hugh Jackman encuentra a la tía, el policía encuentra a la tía y tal, ese chaval ha pasado por una tortura inimaginable, ¿no?, siendo relativamente inocente, pero es que a ver, claro que ayudó, pero es que tenía un problema en la cabeza, ¿no?, es decir, es lo que decía yo, es decir, tú te estarás planteando realmente, joder, es que es justo lo que estarás haciendo, ¿no?, es decir, es un dilema chungo, ¿no?, es un dilema, cosas intrínsecas que tiene aquí el tema moral que es debatible, ¿no?, pero entonces, bueno, lo que no me acaba de encajar, o sea, una de las pegues que le ve a la película es el porqué de la vieja, ¿no?, es decir, que lo hiciera uno de esos dos tíos porque es un pervertido mental y ya está, ¿no?, pero que lo haga la vieja en plan, le declaramos la guerra a Dios y hay que sacar el monstruo que tiene la gente de sí porque somos malos, tal, o sea, no me acaba de convencer la excusa, ¿no?, es decir, si ella hubiera sido otra abusada por el marido o algo así, hubiera sido una niña secuestrada, puede, pero no me acabo de convencer de esta explicación, aunque me parece bien a la solución que llegamos, ¿no?, que la culpable era ella, eso me parece bien, no el decir que ella es el porqué lo hace, ¿no?, pero bueno, pero al final de la película quedan todos los hilos atados, Gillen Hall llega ahí a tiempo, mata a la vieja, salva a las niñas y finalmente, aunque Hugh Chaman se quede encerrado ahí, en el agujero ahí del suelo que tenía la vieja preparada, al final con el silbato consigue llamar a Gillen Hall que se da cuenta de que él está ahí, es decir, todos los cabos quedan atados, supongo que el padre pasará tiempo en prisión por lo que ha hecho y bueno, supongo que también está bien hecha la relación de que el silbato de la niña era para pedir ayuda y al final es el padre el que acaba pidiendo ayuda con el silbato, ¿no?, por hacer las cosas mal. Una película muy buena, muy entretenida y sobre todo muy cruda, realista y bien trabajada, que recuerda, como digo, a grandes productos de este género, gracias.